¿Quién eres tú para entrar así como hacía mi propiedad? ¿Quién te crees tú para pasar la noche con mi marido? ¿Qué? No le hagas caso. No supera el pasaje. No te metas, Juan. Cállate. Yo no pasé la noche con tu marido. Sí, vino aquí. ¡No vuelvas a tocar a mi madre! ¿Me entendió? Marcelo, pídate. Suéltame. Lárguese de aquí. No te voy a defraudar, Zahid. No lo voy a hacer. Lo mejor sería que Marcelo se entregara. ¿Qué? Le van a dar una pena menor. Nuestro hijo no es ningún asesino, que te quede claro. Por tu culpa hice la trato de quitarse la vida. Zahid le contó lo que te vio haciendo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tampoco tu jefe te llevó el precio para que le dieras lo que quería? ¡Ey! Tanto me dices que soy un cínico, ¿no? Ahora veo de dónde lo saqué. Cállate. No vas a decir una sola palabra de lo que viste. Soy tu madre y me debes respeto. ¡Ya! ¿Por qué no te vas con ese tipo al motel? ¡Ándale! ¡Vete con él! ¡Vete con él! Eres igual a todas, ¿sí? Eres una sucia. Una cosa es que te aguante tus desplantes, y otra muy diferente, que te metas con mi vida personal. ¿Qué pasó, Elena? Marcelo me contó todo lo que pasó en Colombia. Aquí lo único claro es que tu mujer persiguió a Marcelo a Colombia, que te está viendo la cara de Invert. ¡Dónde a ti! ¡Me pegas! Déjame que me explique, por favor. Déjame que me explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Y tú cómo le vas a explicar que estando casada conmigo te acostaste con otro? Eso solo lo hace una persona que es una... En mi caso no me vas a volver a faltar el respeto. Tú le dijiste a Nora, ¿no? Lo que yo tengo aquí abajo. No, pero yo no dije nada. ¿A quién más le dijiste? ¿A quién más le dijiste? ¡Santiago, cálmate! ¡Santiago, cálmate! Tú no viste nada de esto, Alfonso. Nada de esto. ¿Quedó claro? Por favor, no me hagas lo mismo que a Sophie. No me mates. ¡Cállate! Seguir. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Cuál va a ser tu límite? ¿No tienes cierto? ¿Seducir a mi mamá? ¿Qué sigue después de esto? Me estoy acordando que una vez la besé. Y la besé por lástima, porque yo, a diferencia de ti, siempre te respeté porque te amaba. No me fui a revolcar con Marcelo a la primera... ¿Sabes qué siento por ti? Muchísimo... ¡Asco!